Adiós Jordi, ya está aquí Dani y Mateo y eso solo puede significar una cosa. Que te vas a aburrir. No, no, que ha llegado el momento de que recibamos al invitado. ¡Fuerte aplauso para David Castillo! ¡Ay, mi novio! ¿Cómo estás? Bien, ¿y vosotros? Muy bien, gracias por venir. A vosotros. Aquí, echando la tarde. Bueno, David, ¿qué tal tío? Bienvenido. Yo tengo una duda contigo. Cuéntame. Cuando la gente se te cruza contigo por la calle y tal, ¿se acercan para conocer a David, ese niño que habita en el personaje? ¿O lo que quiere es ver al Jonathan, igual dar una colleja a lo mejor? Pues depende, depende. Hay gente que sí que ha venido a darme alguna collejita, pero lo normal es que vengan y me digan, ¡eh, qué pasa David! ¡Echate unas risas y tal! De mi casa, que me desnudo, hazme un hijo, lo normal, ¿no? Lo normal, sí, lo normal. Pero, o sea, tú no tienes entonces, dirías que no tienes nada que ver con el personaje, con Jonathan, ¿o sí? Hombre, pues... O tengo que agarrarme la cartera por si a lo mejor... A te la he visto muy llenita, ¿eh? Así que ten cuidadito. Soy catalán, yo ahorro, nene. Yo ahorro, nene. Ya, ya, ya te he visto. No, 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 tengo cosas en común, pero hay cosas que la mayoría no. Pero bueno, sí que... ¿Qué le estás llamando exactamente? Yo nada, yo lo que pongo en el guión, un poco delincuente. Dale, 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 dale. ¿Eh? La pregunta es, ¿eres un delincuente o no? ¿Eres un delincuente o no? ¿Eres un delincuente? Yo... ¿Le jócelo a la tele? Soy un delincuente. Ahí está, y ahí quería llegar. Bueno, durante... Parece telecinto esto. Bueno, es que nos llevamos aquí viendo durante cinco años aquí en maquillaje, pero ya sabéis. Hablamos todos los días y David y yo vamos a ser novios dentro de ¿cuántos años? Diez, doce. Dentro de diez, doce. Bueno, igual se hace mucho tiempo, ¿no? Sí, bueno, estás en la lista de espera. Durante mucho tiempo, en siete vidas, el Jonathan no tuvo cara. Ahora tiene la tuya, pero hay más Jonathans por todo el mundo. Supongo que los habrás visto. Sí, los he visto, los he conocido, los... ¿Ah, sí? Sí, sí, hay muchos. Hay muchos Jonathans sueltos. De hecho, ahí tienes uno. Sí. ¿Qué me estás llamando, chaval? Delincuente, a mí te crees un delincuente para la televisión. Yo soy mayor que tú, vamos a la calle, que te meto. No, pero bueno. Eh, eres al niño en par. Yo quiero que veas concretamente cómo es el Jonathan chileno, vamos a verlo. Mira, mira, mira. Lo que pasa es que con el Jonathan estábamos estudiando y, bueno, y pensamos que si terminábamos rápido la guía de ejercicio, podíamos hacer una fiesta, po. Pero, ¿qué harías lo que yo les he enseñado? ¿A no respetar nada? Jamás pensé que ustedes harían una cosa así. Bueno, tú por lo menos encontraste a tu hija vestida. Oye, tú, ¿para dónde no hay? Tenemos casa nueva, ¿no? ¿Hay que celebrar? Ay, pues la cara está el caro, para rico. Oye, yo no sé por qué te lo dirán tanto en los jugados menores. Oye, niño, vena. ¡Qué fuerte! Ya, no sé qué piensas tú, pero a mí me parece un Jonathan muy blandito, ¿no? Sí. O sea, que yo estoy muy fuerte, ¿eh? Está fuerte. Sí, sí, pero este Jonathan, más que Jonathan, podría ser Fidel, ¿eh? A mí me parecía un poco... Ya te gustaría a ti, Dani. ¿Veis? A él también le confunden con su personaje. Eso te iba a decir. Es que me dicen que es así un poco maliquí. No, no pasa nada. ¿Has venido en coche? No pasa nada. Eh, sí. No lo busques luego. Bueno, en Chile llevan poco tiempo haciendo a ida. Vosotros lleváis ya nueve temporadas que se dice pronto. ¿A esta altura seguís teniendo buen rollo entre vosotros o ya os odiáis como es normal en cualquier equipo? No, no, no. Hay muy, muy, muy buen rollo. Venga, no, en serio. No, 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 va, de verdad. No, sí, en serio. No, no sacamos morbo ni de broma, tío. Pero que sí, que somos una familia ya. Es verdad, yo he crecido ahí. Llevo desde los 12 añitos y yo he crecido, he madurado un poquito, he madurado ahí. Has crecido. Déjalo ahí. No, pero me han enseñado muchas cosas. Y a Pepe le debo mucho, a Pepe Villuela, a Melania Olivares y... No sé, son gente que me han aportado mucho como persona y como... Pero cuando dices le debo es 20 euros a lo mejor, que te dejaron un día y no... No, 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 les debo más, les debo más. Bueno, de momento da la impresión de que sí que hay buen rollo, aunque solo sea por las fotos, que Paco León, el Luisma, cuelga continuamente en Twitter. Ah, sí. Sí, mira, vamos a verla. Estamos todos enganchados. ¿Ves ahí? Ahí se os ve a Paco aquí y a Pepe Villuela. Y ahí se ve lo que has madurado. Mira, claro, mira cómo he madurado. No sé si en un descanso... Bueno, ahí se os ve que estos tienen unos añitos ya, ¿verdad? O bueno, o en un momento de mucho estrés, porque me ven los caretos. Por cierto, Paco, es un poquito indiscreto, ¿no? Porque en el Twitter también ha colgado tu foto de comunión. Mira qué cara de bueno. Qué gracioso. Ahí ha sido el admirante. Qué gracioso. Qué pelete, ¿eh? Qué bueno. Y luego vamos a ver otra también, que hay una foto de la Lore. Mira la Lore. Con 10 añitos y como... Si bien era envuelta para regalo. Qué guapa. Qué mona, qué mona. Sí, es un poquito... La verdad es que un poquito indiscreto sí que es Paco, ¿eh? Porque la foto de la comunión lo que hay que hacer, lo que hacemos todos es quemarla para que tu madre nos la enseñe. Ah, pero a mí me gusta mi foto de la comunión. Pues, ah, entonces eres tú. Yo oigo un rumor de que hay uno al que le gusta. ¿Eres tú? ¿En serio te mola? Mira qué pelete, mira cómo estás. Ay, me encanta. Súper mono, ¿no? Pareces el pequeño príncipe. Dí que sí, que estás muy mono. Dí que sí, mi mamá está muy orgullosa. Un besito, mamá. Un besito para la mamá de David. Bueno, pues, lo que decía es que... Yo tengo una que estoy así. ¿Pero con paloma o sin paloma? No, con un rosario. Ay, con rosario. Ahí trae la puerta. Bueno, vamos a seguir hablando de fotos y vamos a seguir hablando de Twitter porque, me parece a mí que en Aida, tío, tenéis más enganche de Twitter. Mira que yo estoy enganchado, pero es que vosotros estáis más enganchados que Paris Hilton. Mira. Qué enganches tenéis más raros. Ahí está, David Castillo. Cuéntame esto, David, porque estos son tus mensajes en Twitter. Mírame a los ojos, déjame escudriñarte las mentiras y absorber tu falsedad. Cinismo aerostático sobre tu cabeza. Bueno, la pregunta es, ¿dónde lo compras? ¿El qué? Lo que te fumas antes de escribir eso. No, es que... ¿Qué es eso? No, siempre dicen que estamos muy locos y yo en particular sí que estoy muy loco. Yo qué sé, son cosas que me salen y las escribo y ya está. Es un artista, déjale que se exprese, porque es un poeta de blanqueta bajada. Más poemas, Madrid luce lleno de ojos y muchas más bocas. La sombra es mi aliada, balas de titanio, escudo de plata. Empieza la semana, es bueno, bueno, ¿eh? Es bueno el niño, es bueno. Es bueno lo que compra, tío. Mira, tío, vamos a ver otro, vamos a ver otro. La verdad es que te va enganchando, yo estoy muy enganchado, yo te sigo, tío. Mira, en la última batalla no habrá sangre, hazme un rap, hazme el... En la última batalla no habrá sangre, solo fuego, luces y un muro de diamante. El único sonido será la rogosa acaricia de una página marcada, yeah. A mí esto último me acojona, ¿eh? Lo último, solo. Pero, ¿qué quieres decir tú con esto? Pues en realidad no lo sé. Porque te he dicho que el niño es artista. No, sí que lo sé, pero no, cuando escribo cosas me salen, no sé, son imágenes que me vienen y, ¿sabes? Tampoco tiene demasiado sentido, son imágenes que me vienen y las plasmo y... El arte no se puede explicar, está guay. El arte no se puede explicar, no se puede explicar. No, pero es algo que me gusta mucho y llevo ya un par de añitos, tres, haciéndolo y... Y me gustaría, con mi humilde presencia en este mundo, pero intentar sacar algún librito o hacer algo. Que estoy luchando por ello, así que... Si lo harás. Ya vendré aquí a promocionar. Madre mía, un joven diciendo que quiere escribir, España se va a la mierda. Pues sí, tendría que haber más, porque están todos con el coco comido, con tanto... Me van a echar de la serie con lo que he dicho ahora. Coco comín. Dí que sí, deja al niño, además toca el violín. Bueno, David, eres muy aficionado al Twitter, pero Jonathan es más aficionado al mango. Al mango de mangar, no al mango de... Bueno, y como... Como especialista en robos, queremos que participes en un juego. Tío, ¿te atreves? Sí, sí, por supuesto. ¿Seguro? A ver, tienes que entrar en la piel de Jonathan, ¿eh? Venga, va. Vale, vamos con ello, mira. ¿Qué va a pasar? Vale. Bueno, ya verás cómo esto es muy fácil para un Jonathan como tú. Te vamos a poner varios vídeos de robos. Sí. Y tú nos tienes que decir cómo va a acabar la cosa. Vale. Vale, tú ves la imagen y te damos tres opciones. ¿Pero son tuyos los robos o...? No, son de otra gente, con pasamontañas que se parecen... Ah, gente normal, ¿no? Sí, otra gente que no he sido yo. Venga, vamos a poner el vídeo. Tío, os trae con una puntillita. Bueno, este individuo que ves ahí está atracando una gasolinera. La cosa, como ves, se va crispando, el otro no tiene ganas de darle el dinero y ahí paramos. ¿Vale? Se para. Muy bien. ¿Qué ocurre en este momento? Tres opciones. Venga, va. Venga. Uno, el dependiente saca una escopeta y el atracador sale corriendo. Dos, el dependiente saca una escopeta y el atracador se la roba. Tres, el dependiente saca una escopeta y el atracador hace el ridículo. Hombre... Como experto en delincuencia, ¿tú qué crees que va a pasar? Si fuera Dani Mateo, yo diría la tres. Pero... Pero me voy a arriesgar y voy a decir la uno. ¿La uno? Sí. ¿Marcamos la uno? Sí. Marcamos la uno. Márcala. Play. Vamos a ver. El dependiente saca una escopeta y el atracador sale corriendo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. The clerk snatches the weapon. Efectivamente. ¡Fuerzo aplauso! ¡Vamos allá! ¡Qué guay! Lo que pasa es que sale corriendo hacia adelante. O sea, que hace poco el ridículo también, ¿eh? Bueno, un poco, tío. Definamos poco. Hace mucho el ridículo. Ese hombre no va a entrar nunca más a una gasolinera ni a poner gasolina. Bueno, vamos con el segundo ejemplo. Ya verás. Venga, vamos con la segunda. Mira, estos son dos tipos que quieren robar una casa, ¿vale? Y entonces uno de ellos está vigilando mientras que el otro va a intentar romper un cristal. ¡Paramos ahí! Es que yo me río porque ya me es el final. Ya, ¿y tú qué crees que ocurre, David? ¿Qué va a pasar, David? ¿Qué va a pasar? Mira, dale las opciones. Uno, al lanzar la piedra salta la alarma y tienen que huir. Dos, al lanzar la piedra rompen el cristal y entran por la ventana. Y tres, al lanzar la piedra la ventana se la devuelve educadamente. La tres, por favor. ¿Seguro? Sí, yo quiero que pase eso. La tres. Sí. Marcamos la tres. Sí. Vamos a verlo. Es falso, pero es muy gracioso. Es falso, es falso. Es un fake. Bueno, ¿qué tonticos somos? Bueno, pues ya hemos visto que tienes buenos conocimientos de delincuencia, cuando quieres. Y bueno, nada, ya sabes que esta es tu casa y que cuando quieras quedamos. Le tengo echado el ojo a unos Manolos muy chulos, que me tienen todo acá. Ah, sí. David, David, hazme caso, no te juntes con ella, que tiene más peligro que Julián Muñoz. No te juntes. Dí que no, que es el personaje, no soy yo, ya sabes. Ya lo sé. Luego arriba no es así de tonta. Ah, gracias. Oh, yeah, qué final en alto. Muchas gracias, David, yo también te quiero. Yo también. Lo de los diez años, te voy a tachar de la lista. Sí. Yo lo sé. Venga, ladronzuelo, muchas gracias por venir. Y un fuerte aplauso para David Castillo. Y Julián, y están corriendo.